¿Cómo ocultar todas las pestañas de Google Chrome con un solo clic? Hola a todos, en este vídeo te vamos a mostrar dos extensiones muy populares para Google Chrome que te van a permitir ocultar todas las pestañas de Chrome en un solo clic. Entonces ponemos la intro y empezamos. Básicamente lo que hay que hacer es instalar la extensión en tu navegador Google Chrome. Y en el momento en que tengamos varias pestañas abiertas, vamos a pulsar sobre el botón de la extensión y eso hará con que todas las pestañas se oculten. Si volvemos a pulsar sobre el botón de la extensión, todas las pestañas ocultas se van a mostrar. Podemos realizar algunas configuraciones para personalizar esta extensión. Vamos a poder definir qué página se abrirá en el momento en que hagamos clic en el botón de la extensión. También vamos a poder establecer un atajo de teclado para ocultar las pestañas de una forma más rápida. En esta segunda parte del vídeo te vamos a mostrar una extensión que es una alternativa a la extensión que ya fue mostrada al inicio del vídeo. Y una vez más, vamos a instalar la extensión y vamos a ver cómo funciona. El funcionamiento de esta extensión es muy parecido a la extensión que ya vimos en la parte inicial del vídeo. En el momento en que queramos ocultar las pestañas, simplemente vamos a hacer clic sobre el botón de la extensión. En esta segunda extensión también vamos a poder configurarla. Podemos definir la página que se va a mostrar en el momento en que hagamos clic sobre el botón de la extensión. Podemos definir una forma súper rápida de ocultar las pestañas. Y también vamos a ser capaces de definir un atajo de teclado para ocultar las pestañas. Podemos ver cómo los cambios que hemos hecho se aplicaron correctamente. El uso de estas dos extensiones te pueden salvar la vida o al menos pueden hacer con que no seas despedido. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!